Bueno, pues después de la limpieza, este es el aspecto que tiene el radiador que yo creo ha quedado como nuevo, absolutamente como nuevo ya salía solo agua transparente absolutamente limpio he aprovechado también y he limpiado el electroventilador, que tampoco sirve para mucho pero bueno, ya que estamos, aprovecho y todos los recodecos de la moto que no se podían acceder en la limpieza porque tenían estos aparatos, también he aprovechado para limpiarlos lo limpito que ha quedado el electroventilador eran antes estas aspas blancas, estaban antes negras ahora están blancas y así es como ha quedado el depósito de expansión le he dado, le he dado, le he dado a tope yo creo que le he dado bastante bien acá está ya limpio y saneado todo el circuito de líquido refrigerante hacemos el proceso inverso que es el del montaje, ya hemos montado el vaso de expansión colocando el macarrón de arriba y el macarrón de abajo y los dos tornillos, el de arriba y el de abajo que unen al chasis vale, aprovechando que hemos limpiado también todos los accesos que antes no se veían lo siguiente que vamos a hacer es volver a montar el electroventilador en el radiador bueno, una vez ya colocado con los tres tornillos el electroventilador en el radiador lo que voy a hacer es darle aceite a las dos tomas a los dos tubos donde van a ir luego los grandes tubos o macarrones para que entren fácilmente con un poquito de aceite es lo primero que voy a hacer ahora siguiente paso es volver a montar el radiador lo que he hecho es esto sigue estando suelto todo este soporte metálico de abajo sigue estando suelto para que me quepa bien el montaje del radiador entonces el tetón de abajo se mete en su sitio y he colocado así ligeramente la tuerca de aquí arriba entonces lo siguiente que voy a hacer es conectar la clema si os acordáis la clema del electroventilador es esta de aquí y mi electroventilador tiene que venir aquí tengo el mirad a ver si lo puedo enseñar por aquí tengo la otra parte del electroventilador y entonces ahora hay que conectar la clema del electroventilador vale la clema del electroventilador ya está ahí montada como veis ahora ya la meto ahí dentro y eso lo tenemos hecho siguiente que podemos hacer es la conexión del sensor de la temperatura del líquido refrigerante puesto y luego si recordáis nos quedaba aquí un cablecito que iba atornillado ahí y es el que voy a instalar ahora si lo encuentro vale ya lo he encontrado y este era el cablecito que va aquí vale lo siguiente que voy a hacer ahora es poner el tornillo de aquí y una vez que ponga el tornillo de aquí coloco la la manguera en su correspondiente y esta otra manguera que va sin las flechas apuntando hacia abajo en sus correspondientes que va de ahí veis de ahí aquí esa es la idea y luego una vez que tenga colocado eso lo siguiente ya es colocar adecuadamente este soporte de hierro con los dos tornillos de aquí y los dos del otro lado pues ahí yo voy después de haber introducido el tetón aquí abajo y superpuesto el tornillo de la izquierda lo siguiente que he hecho es colocar ya este tubo de de líquido refrigerante atarlo y una vez que estaba colocado he puesto ya la tuerca de la derecha he apretado las dos y lo siguiente que he hecho es poner el tubo del lado derecho apretado aquí y apretado aquí vale lo siguiente ya es colocar en su sitio el soporte este metálico con las dos tuercas de cada lado y luego pondremos los embellecedores o los plásticos de cada uno de los lados voy a ello y ya está puesto este tornillo que va junto con este hierro vale van juntos y este tornillo para sujetar el soporte este de metal tanto en un lado como en el otro lado ahora queda poner los embellecedores laterales que van aquí con dos tornillos este es uno vale que va con el tornillo de arriba y el tornillo de abajo y en el otro lateral voy a hacerlo están puestos las dos tapas laterales esta de aquí con tornillo de arriba y tornillo de abajo y la tapa lateral de aquí no son exactamente iguales la de aquí de la izquierda es un poquito más pequeña vale una vez que ya están montado todo habrían apretado todo lo siguiente que tenemos que hacer es rellenar de nuevo líquido refrigerante la marca dice que verde este es amarillo pero yo creo que bueno no igual compro compro verde y le pongo verde así que eso lo voy a hacer mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver